Muchas gracias, Lagarto. Y vemos desde hace algunos días que muchos comercios aquí en La Peatonal ya están liquidando todo lo que es la vestimenta y calzado de la temporada primavera-verano. Son distintas las liquidaciones que se hacen. Por ejemplo, en este caso, es solamente en efectivo todo lo que es calzado arranca de dos calzados por 6.000 pesos y llega hasta dos por 12.000 pesos. Bueno, mucha gente está aprovechando más allá de que, aunque a pesar de que todavía tenemos calorcito, mucha gente aprovecha ya para la temporada que viene ya tener los guardan a los zapatitos nuevos. También hacen lo mismo con la vestimenta. Les decía, hay algunas liquidaciones que son solo en efectivo, pero hay otras también que se hacen con la tarjeta de crédito y hemos visto que se hace hasta el 30% de descuento. También hay otros negocios que descuentan hasta un 60%. O sea, es importante por ahí para aprovecharlo porque son cosas que se pueden usar durante todo el año, no solamente a lo mejor en lo que es primavera-verano. Lo cierto es que sabemos que el aumento en la inflación interanual en este rubro, que es vestimenta y calzado, fue de un 120%. Es muy alta. En este momento la gente por ahí está aprovechando ya el cierre de las tarjetas. Muchísima gente también que hace las compras, no solamente en efectivo, sino que con tarjeta y en cuotas. Pero bueno, por el momento así está la peatonal y la gente, mal que mal, aprovecha lo que es la liquidación de temporada. Mirá, buena liquidación. Bueno, gracias Evangelina. Liquidación de temporada, buena liquidación. Muy buenos los precios. Bueno, está la de Agustino que tiene 40%. 40% bueno. 40% está fantástico. Hay que aprovechar. Comprar todos estos loquetes que tenés. Sí, claro. Es mucho 40%, muchísimo. Fortuna, una fortuna. La verdad que es muy bueno, muy bueno.